Hola, mi nombre es Amonés Ublán Rodríguez y hoy les vengo a presentar un proyecto de un robot antibomba con el cual podemos manejar bombas para evitar así las pérdidas humanas. Por ejemplo, hay una bomba y hay una persona que la debe desactivar. No podemos enviar a una persona porque si la bomba explota, la persona moriría. Entonces se envía el robot. Este robot fue programado con el programa PISCASE 6. Sus comandos son pulsados y servo. Entonces, agarro bien. Este, cuando se finaliza la misión, como para ser broma, se pone una canción de Feliz Navidad. Hola, mi nombre es Amonés Ublán Rodríguez. Tengo 11 años, estudio sexto grado. El colegio donde estudio es Nuestra Señora de Guadalupe. El proyecto que presenté fue el de un robot antibomba. Y invito a los niños a que estudien, a que vayan más allá. Si pueden, que vengan. Porque esto es una maravilla. Enseña programación, electrónica, ciencias básicas, robótica. Hizo esa parte de la mecatrónica. Enseña muchísimas áreas del conocimiento. Los invito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!